Para comenzar nuestro recorrido, nos encontramos con uno de los festivales más antiguos celebrados en Puerto Rico y con una riqueza cultural sin límites. Nos referimos al Festival Jíbaro, celebrado en el pueblo de Comerío. Este pueblo se nutre de las aguas del río La Plata y sus afluentes, los ríos Hondo y Arroyata. El río La Plata pasa por el mismo centro de la zona urbana del municipio y ha sido una gran influencia en su desarrollo. A Comerío se le conoce como Perla del Plata, el pueblo de los guabaleos y cuna de trovadores. Su nombre viene del cacique Comerío, quien participó de la sublevación taína del 1511. Otros hacen énfasis en una leyenda pueblerina que dice que proviene del grito de un esclavo negro que fue a lanzarse al río y en su desesperación gritó, ¡Ay, mi amo, que me come el río! Formalmente fue fundado el 12 de junio de 1826. Tradicionalmente su economía se ha basado en el cultivo del café, el tabaco y los frutos menores. Por más de 35 años, el Festival Jíbaro de Comerío es uno al cual todo puertorriqueño debe asistir y participar. Miles de personas comienzan a llegar a la plaza pública, denominada también como la Plaza de la Trova, para así poder disfrutar de toda la actividad cultural. Entre los cientos de artesanos, la música, los buenos momentos de compartir entre hermanos puertorriqueños, usted podrá disfrutar de una gran exhibición de gallos de pelea, así como una competencia en la que los asistentes muestran gran pasión y entrega hacia este deporte milenario. Las personas que tengan gallos, compañeros, vamos a cazar, vamos a empezar ya mismo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Una gran variedad de comidas típicas hacen el paladar a agua, incluyendo las ya famosas tetitas del cielo, unos deliciosos y refrescantes linders de frutas. Uno de los eventos más esperados en estas fiestas lo es el desfile de estampas jíbaras. Este desfile lleva al espectador por un recorrido histórico de nuestro Puerto Rico del siglo pasado por medio de estampas vivientes. Niños, jóvenes, adultos, viejos, todos se involucran en esta gran celebración, personificando eventos y sucesos típicos de la vida cotidiana puertorriqueña. El Festival Jíbaro de Comerío es también conocido como la fiesta más puertorriqueña de todas. El Festival Jíbaro de Comerío